Yo, Puerto Rico, pa' que tú lo sepas, yo, Puerto Rico, pa' que tú lo sepas. Que está con nosotros desde antes que empezáramos, que desde que empezamos a hacer todos estos inventos, él nos ayudó, nuestro demo, y es Josian, que cumple años, Josian, felicidades, 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 Josian, ese es el logo de la casa productora de Josian, Josian, muchas felicidades y gracias por tu trabajo excelente. Gracias, gracias, mira, súper emocionante, ¿verdad? Me sorprendieron. Josian, y gracias, gracias a ti es que estamos aquí en Puerto Rico, Gana, gracias por tu ayuda siempre, ¿está bien? Felicidades, fuerte aplauso para Josian, nosotros vamos a una pausa, venimos rápido, en tu de Puerto Rico, Gana. Con Gana es DJ y con Gana, Gana. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!